En las calles vas caminando, soñando con un amor Con tu boquita de niña, ansiosa ya de besar Coqueta vas chiquilina, soñando al caminar Coqueta vas chiquilina, con la ilusión de un amor En las calles vas caminando, soñando con un amor Con tu boquita de niña, ansiosa ya de besar Coqueta vas chiquilina, soñando al caminar Coqueta vas chiquilina, con la ilusión de un amor Chiquilina bonita, sol de primavera Chiquilina bonita, porque tú eres buena Coqueta vas chiquilina, soñando al caminar Coqueta vas chiquilina, con la ilusión de un amor En las calles vas caminando, soñando con un amor Con tu boquita de niña, ansiosa ya de besar Coqueta vas chiquilina, soñando al caminar Coqueta vas chiquilina, con la ilusión de un amor Chiquilina bonita, sol de primavera Chiquilina bonita, sol de primavera Coqueta vas chiquilina, soñando al caminar Coqueta vas chiquilina, con la ilusión de un amor Coqueta vas chiquilina, con la ilusión de un amor Coqueta vas chiquilina, con la ilusión de un amor Coqueta vas chiquilina, con la ilusión de un amor Coqueta vas chiquilina, con la ilusión de un amor Coqueta vas chiquilina, con la ilusión de un amor Coqueta vas chiquilina, con la ilusión de un amor Coqueta vas chiquilina, con la ilusión de un amor Coqueta vas chiquilina, con la ilusión de un amor CC por Antarctica Films Argentina